Odio levantarme temprano, amigo Levantarse temprano es de las peores torturas que viví en mi vida Realmente me preguntás ¿Qué es lo peor que te puede pillar a pasar en la vida? Levantarte temprano Segundo, no tenés problemas reales en la vida Bueno, gente Hablemos, charlemos Char-lemos Básicamente, en este momento son las 9 y 40 No, yo te digo, 9 y media Yo tendría que estar despierta hace media hora, pero bueno Segundo, simplemente no podés parar de tocar el botón De postergar la alarma Tenemos varios dilemas el día de hoy Número 1, no me lavo el pelo hace 3 días ¿Por qué no me lavo el pelo hace 3 días? Porque vieron que dicen que si te lavas menos el pelo es mejor Bueno, no importa a quién carajo no importa lo que les estoy diciendo Básicamente, ay por favor Prácticamente no me lavo el pelo hace 3 días Y yo no sé si a la peluquería traje con el pelo limpio o no Como que O sea, supuestamente a la peluquería te lo lavan o no Y le mando un mensaje a mi peluquera Y no me responde No pinta acá con el pelo sucio hace 3 días Con un tiro repinta Ay no, literalmente no puedo explotar ¿Qué hago yo cuando no me pongo levantar? Me pongo música vieja Así que cuando ya esté un poco más levantada Les hablo Bueno, intentar hacer una introducción tan dormida Nunca fue una buena idea Jamás fue una buena idea No, bueno, no puedo mostrarles Sorrenta traes mi habitación No puedo, no puedo A intentar hacer la introducción tan dormida No sale bien nunca porque no sé ni qué dije Está demasiado dormida Bueno, les voy a contar básicamente lo que está por pasar Decidí hacer un cambio de look Obviamente, como sabrán Que yo soy una persona bastante predecible No les voy a decir lo que me voy a hacer Pero no porque me quiera hacer la misteriosa Sino porque realmente no sé O sea, soy rubia desde que tengo 18 O sea, hace 3 años No sé, tipo, cómo voy a tolerar Cambiarme el color de pelo Cómo voy a estar con el tema de la identidad Una vuelta atrás Ya tengo el turno O sea, cuando vos estás tanto tiempo Con un color de pelo Como mínimo te cuesta acostumbrarte Como mínimo Como mínimo Boludo Qué paja hacer estas cosas Realmente deseo que me guste Cómo quedo Porque si no Voy a estar llorando 8 horas Esto no son problemas verdaderos Mi pelo No es un problema verdadero Esto cómo puedo hacer No, no, está en la mierda este pelo Entre otras cosas que me estuvieron pasando Este último tiempo Ah, me robó el celular Y todo el mundo, viste Me vive preguntando Dale, se le tipo Conta cómo mierda te robaron Y la realidad es que no lo cuento Porque como que me da vergüenza O sea, no conté en ningún lado Cómo fue que me robaron Porque no es que yo fui responsable Porque no Obviamente que no Pero sí fui responsable De ser increíblemente descuidada O sea, se los voy a contar Porque a mí también Me daría mucha curiosidad Así que se los voy a contar Nada más No me juzguen Era un día, boludo Que ya tipo ¿Viste cuando te están saliendo mal las cosas? Vamos porque yo me quedo charlando con ustedes Y seguramente estoy llegando Tipo, súper tarde Pero bueno, no importa ¿Viste cuando no te salen bien las cosas? Había almorzado Me había caído muy mal la comida Y me había terminado vomitando Ahí ya empezó tipo todo mal Y me tenía que ir a un evento No sé si le dice evento Pero bueno, no importa No sé cómo voy a decir la sigla Vamos a poner evento, ¿ok? Tenía que ir a dicho evento Y fui sin la billetera O sea, me olvidé Documentos del auto Documentos míos Plata No tenía un peso No tenía un peso Llego al lugar más codiciado De toda Argentina Para estacionar No había para estacionar No podía pagar tal estacionamiento Porque no tenía plata Terminé llegando 20 minutos Tarde donde tenía que llegar Nada más por estar dando vueltas Por tener que convencer a alguien Que me mande plata por Mercado Pau O sea, quilombo Desastre En fin Llego, qué sé yo La termino pasando increíble O sea, todo hermoso Y decís, bueno Un día que iba a estar en caída Fue en su vida Y se arregló Pero no Salgo de dicho evento Nada, me quedé hablando en la puerta Con la gente de ahí Tenía el celular en la mano Como una muy idiota que soy Yo sé que soy una idiota Pero estaba súper desconcentrada En el momento Subí una moto a la vereda Me arrancó el celular de la mano Tipo, me lo arrancó Porque tuvo que hacer fuerza Y se fue con mi celular Que tenía dos semanas De uso Se fue con mi precioso celular Lloré Como una desgraciada Normalmente la sé Que no lloré tanto Esa noche Me fui a dormir Y lo único en lo que podía pensar Era la sensación de mi celular Que tipo, que me saquen El celular de la mano Y la impotencia de decir Cómo fui tan descuidada Tan idiota Hay que agradecer Que no me pasó nada Así que nadie tiene La historia de cómo me robaron Es triste No sé si esperaban algo Pero no, no hubo más acción que eso O sea, realmente fue algo De descuidado mío Y de agilidad de él Está siendo tipo Muy aburrido este video Me olvidé de cómo estar youtuber Este es mi aspecto ahora Realmente creo que no puedo hacer Nada mejor que esto O sea, aunque trate Estoy nerviosa Estoy nerviosa No estoy de perfecto humor Entonces no es momento Para hacer un cambio de look Porque me llega a no gustar Y voy a terminar Con un humor del orto ¿Qué pasa? ¿Por qué hago estas cosas? Bueno Mirá la pelu Supongo Amigos, Juliana Riosa Bueno, están listos Para ver el increíble cambio La increíblemente Diferente persona que soy Lo asombroso que me quedó ¡Tará! ¡Qué recarajos! Soy literalmente otra persona Boludo, no lo puedo creer ¡Miré! Ey, igual Digo, me encanta Amo porque este es el día siguiente O sea, ayer dejé de grabar Porque nada Esto es lo que vamos a hacer Decidí que me quiero lookear Cosa de ver Tipo cómo me queda Como hace Emma Chamberlain En un video en el que se tiñe Me voy a lookear toda Voy a maquillarme Y voy a ver cómo me queda este pelo O sea, yo sé que para Tema visitas Lo ideal hubiera sido Que me ponga a llorar Que no me guste Que me quiera rapar Pero literalmente me encanta O sea, siento que es Exacto lo que yo diría Es tipo súper oscuro Es hermoso Me encanta chicos Me encanta Me encanta Me regusta Me regusta Bueno, basta Nos vamos a arquear Y vamos a ver Qué estética es todo Acá colgado La verdad es que yo Pienso mucho en mis fondos de YouTube Me voy a maquillar Me voy a cambiar Me van a ver en el proceso De cómo lo hago Y mientras tanto les cuento La reacción que tuvieron Las personas que me vieron Ya estamos en la zona Magillaje Voy a aclararles un par de cosas La primera Disculpen ese desorden, boludo Tipo, no hay chance Que yo me pueda ordenar ahora No hay ninguna mínima posibilidad Y en segundo lugar Si hay algún maquillador Mirando esto Le pido disculpas Porque realmente no sé lo que hago O sea, no sé maquillarme Pero bueno, vamos a hacer un intento Yo lo que pensé Es que me quiero tipo Delinear bien negro los ojos Cosa de que El pelo quede en tono con la cara Bueno, mientras me empiece a alinear Vamos a hablar de las reacciones que tuvieron Todos igual medio como que Les pasa lo mismo Como que me ven Se re-shockean Y después cuando se acostumbran A todos por suerte les gustó Porque igual me chupa la pija Si no se hubiera gustado A mí me encanta Eso es lo importante Estoy por mostrar a Ramiro ¿Está listo? Estoy listo, dale Abrilo, dale No, qué No, qué No, qué No, qué No, qué No sé cómo Me late el corazón Como si no te conocieron Es hermosa Todavía como que no entiendo Mi cara con este pelo No, no, no Es hasta que te acostumbre de nuevo ¿Pero te gusta? Ay, me encanta Ay Te imaginaste que va a ser este color, ¿no? Chugada, ¿no? Y teniendo de rojo igual el pelo Así me hago colorada, boludo Y después dije No, bueno, es demasiado Me voy a poner el negro mejor Re gusto, Mel ¿Vos está? Sí Está bueno, está bueno ¿Te gusta? Sí, me gusta ¿Te gusta? Está muy diferente Te hace un lindo marco a la cara Parezco a otra persona, papá No, no parezco a otra persona Sí Te hace un lindo marco a la cara Parezco a otra persona Eh, ¿qué paja me dio esto? No, dale No, es que no me delineo hace un montón de tiempo Y esto está re difícil Hoy me desperté Y me quise ver en el espejo Y dije como What? ¿Qué carajo? Y esa no soy yo Ah, esa del espejo No soy yo Voy a hacer silencio Mientras me delineo Porque intento hablarles Y literalmente no puedo En la peluquería Estaban todos tipo re expectantes De mi cambio de look Todos en la peluquería Viendo como Bueno, a ver ¿Cómo le queda el pelo a esta flaca? Yo apenas vi que me estaban secando el pelo Y tipo estaba tan oscuro Ay, no, no, no Me encanta ¿Cómo va ese delineador? Perdí práctica Pero va, va Encima me quedé sin delineador Estaba ahí tipo escarbando Las últimas moléculas de delineador Siento que este video es una derga, boludo Tipo, no En la peluquería no podía hablar Ahora no puedo hablar ¿Cuándo puedo hablar? ¿Cuándo podía ser contenido de calidad? Tengo granos porque me vino Ah, porque esa es otra Estuve en un decaimiento emocional Estos últimos días Yo sé que las personas que menstruan Mirando esto me van a entender No puedo creer Lo mucho que me trastorno Cuando menstruo No tiene sentido Es ya otro nivel Ah, bueno, ahora ya no estoy más menstruada Pero colapso, boludo Cuando estoy menstruando Colapso Y estaba menstruando Y me robaron No es buen momento para chorearme No es buen momento Cuando les digo que lloré Como 8 horas seguidas No, mentira Es que no lloré tanto Parte más importante Rimmel Primero que nada me las voy a peinar Con un rimmel que no tiene nada Chuki chuki Chaka chaka Yo tengo la teoría de que Si no te gusta como tenés el maquillaje Ponete rimmel y mirá Este rimmel soluciona absolutamente Todos los problemas Me pinta los labios ¿Qué opina? No, no me voy a pintar los labios Es simple que me pinta los labios Odio todo mi maquillaje Creo que tengo que aprender Yo no tengo esponja Entonces uso los dedos Y yo estoy segura que esto está mal Pero bueno No hay nada que yo pueda hacer al respecto Claro, Sele Claro, hermosa Nos vamos a poner Colorcito rosa Y por último Vamos a poner Rimmel en las pestañas de abajo Bueno Ya elegí outfit Me voy a venir a cuarto de mi hermana A sacar las fotos Porque ya tiene mejor iluminación que yo Este es el resultado final Del maquillaje Este es el outfit que elegí No, no, please El desorden que hay en la habitación No importa Lo vamos a ignorar Me puse un top y un showing Porque el showing claramente No va a salir Así que no nos preocupa Y por último El último detalle Estas argollas Así tenemos como un accesorio Si no les gustó No me lo digan Y si les gustó Díganmelo Tipo, si me dicen que no les gustó Me va a empezar a no gustar Y me gusta Y no quiero que me pase eso Así que Sean solo buenos conmigo Lo bueno es que es pelo y crece No me gusta ninguna Pero no importa Este es el final del video, gente Espero que les haya gustado Fue un video medio caótico Porque fue caótico el cambio de look Así que nada Si les gustó mi pelo Comentenmelo Síganme en Instagram Síganme en Twitter Y nada Si no les gustó No me digan nada Los amo con todo mi corazón Los veo en el próximo video Que voy a estar rubia Porque no grabé antes de este video Los amo Beso enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!